En los locos del Recuerdo Bonito Vamos a ver señores y señores, échale la mano al cuantos Échenle la mano al cuantos Y en rojo, chiquita la pizarra El Recuerdo Bonito al cuantos se va en chiquita de barro Y se lo vuelve a acomodar al cuantos Le aprieta banco y la equilibra arriba El Recuerdo Bonito de la Selección Poderosa Que le anda, se lo quitaron las muertas, pero mejor el manda El manda le sigue peleando Vamos a ver que dice el ganadero Que dice el ganadero que se vende de plástico Eso es todo lo que aplicaron el Recuerdo Bonito de la Selección Poderosa El manda quedándole ahí, así se les puede